Bueno, ESA es un emprendimiento que arranca en 1992 cuando un ciudadano de Paraná que se llama Carlos Sors vino a ofrecernos un invento de él. Vino a ofrecernos desarrollar la patente, o sea, introducirla, negociar con él la participación dentro de ese negocio, o sea, armar el producto, y bueno, fuimos adelante, o sea, fuimos desde cero, desde la génesis de la idea, bueno, se logró llevar la patente al mundo, lo patentamos en los principales países, paralelamente se inició un proceso de desarrollo del producto que en realidad estaba desde un inicio de una manera muy precaria, muy simple, no sabíamos muy bien cómo llevarlo adelante, y bueno, empezamos un proceso larguísimo y duro, porque en realidad no había comercialización prácticamente en esa época, solo era ir controlando cómo iban las patentes en el mundo, y por otro lado, tratando de desarrollar un producto que sea comercializable y que tenga alguna posibilidad de éxito desde el punto de vista estético, morfológico, de funcionamiento y demás. Y bueno, y así empezamos a crecer de a poco, lentamente diría, pero tuvimos la suerte de poder en determinado momento de la historia entrar en Estados Unidos, y eso significó de que la venta se traccionara de una manera distinta, o sea, de vender a lo mejor uno o dos ascensores por mes, pasamos a vender un número mucho, muy superior a ello, y bueno, y eso nos permitió llegar al mundo. Hoy estamos en los cinco continentes, el producto se ha afianzado de una manera muy, pero muy fuerte, te diría que es el producto que mejor se adapta para una vivienda, una residencia familiar construida, o sea, el mercado ideal es aquella casa que de golpe necesita incorporar un ascensor, y en ese mercado hoy en el mundo te diría que somos los principales o somos los líderes, ¿no? O sea que por suerte el hecho de concentrarnos fuertemente en el trabajo de sacar adelante casi tozudamente esta idea, bueno, logramos hacerlo, hubo muchos factores que influyeron, en algún momento la ingeniera Patricia Popelka, que es mi señora, se incorporó al proyecto, le hizo muy bien, porque en realidad desplazó un poquito personas como en el caso mío, que no soy especialista en cuestiones técnicas, pero en aquella época sí, al principio era quien llevaba adelante el proceso industrial también. Bueno, todo esto mejoró de una manera sustancial y por eso el proyecto salió adelante. O sea, lo importante es, ya que estamos hablando de ENSA, que es Elevadores Neumáticos Sociedad Anónima, que en el mundo en realidad se llama PBE, Neumatic Backing Elevator, lo importante es que esto es una muestra de que con esfuerzo y con concentración, diríamos, en determinados aspectos, los proyectos se pueden sacar adelante. En la Argentina, si diríamos, uno se dedica en alguna actividad con concentración, con esfuerzo, con dedicación, y se proyecta en algún tiempo, en este caso fueron varios años, se sale adelante. Patricia Popelka es la responsable del área de producción de la empresa, la que tiene a cargo la elaboración de los ascensores, y esto nos explicaba sobre las características que tienen. Bueno, los ascensores neumáticos son, yo digo que una idea que arrancó como una verdadera utopía, porque pensar que íbamos a poder desarrollar desde Paraná, que de hecho no es una ciudad que tenga un perfil industrial, básicamente, un producto que se pudiera hacer homologar, o sea, aprobar normas y hacer válido la comercialización en el primer mundo, y además proveerlo desde aquí, la verdad es que a nosotros nos costaba creer que era factible, pero como les comentaba recién Carlos, las cosas se fueron dando. Nosotros lo que teníamos era muchas ganas de apostar y tozudamente seguir insistiendo en que este producto tenía viabilidad. Entonces los ascensores neumáticos hoy son un proyecto que está creciendo, que no ha dejado nunca de crecer a pesar de los altibajos, estamos tratando de tecnificarnos hoy como recién hablaban, las patentes que fueron el paraguas protector están empezando a vencerse, tenemos algunas patentes alternativas de piezas que consideramos claves, pero hoy ENSA compite con el mundo. De hecho, por ejemplo, el distribuidor nuestro en España nos mandaba la semana pasada un producto que en aspecto es exactamente igual al nuestro, pero el principio de funcionamiento es convencional, le han puesto una polea arriba, pero si uno lo ve es una copia del nuestro, obviamente no podemos oponernos porque no es neumático, entonces lo puede hacer, pero ¿a qué voy con esto? Hoy ENSA es una fábrica de ascensores que tiene que comercializar hacia el primer mundo compitiendo tecnológicamente, estéticamente, con todos los mercados posibles. Y la pregunta del millón es ¿cómo funcionan estos ascensores neumáticos? Bueno, el ascensor neumático tiene tres materiales básicos, que son un cilindro que está conformado por aluminio y policarbonato y la cabina que es como un émbolo que circula dentro de este tubo que es de hierro y policarbonato. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En realidad, fabricamos, hacemos absolutamente todo, empezamos haciendo un ascensor totalmente artesanal, porque se hacía todo a mano, y hoy estamos en un proceso, diría, intermedio, hay algunas cosas que ya están sistematizadas y que se están haciendo con una metodología de producción de fábrica realmente, de autopartes, de lo que es cualquier fábrica que hace piezas para autos, para producción en serie. Y nos queda todavía bastante, que es artesanal, así que estamos, bueno, ahí en un proceso intermedio, pero el ascensor neumático ha tenido un empujón muy importante, técnicamente hablando, cuando necesitamos homologar las normas de funcionamiento para ascensores residenciales de Estados Unidos y de Europa, si no, no podríamos comercializarlo. Entonces, en ese momento tuvimos que hacerle muchos cambios al producto en la parte electrónica, en la parte eléctrica, en las cuestiones de seguridad, etcétera. O sea que hoy es un ascensor para residencias, pero que cumple con normas muy exigentes de calidad y de seguridad. Y hoy la empresa está en un claro proceso de incremento de la producción, tratando de subir para fin del año 2015 las metas, subir un 25% la capacidad productiva, para así, de esta manera, poder seguir atendiendo los mercados que hoy están en todo el mundo. Hoy estamos entregando aproximadamente entre 30 y 40 ascensores mensuales. El año pasado tuvimos una mejora en esta performance, que es la que hoy también ya tenemos una meta de mejora hacia fin de año, porque necesitamos hacerlo. En algún momento hemos ido charlando, compensando las deficiencias que tenemos nosotros tanto en la provisión de insumos, las dificultades que tenemos para contar con algunos insumos importados. O sea, son todas dificultades que encarecen el costo del producto. La única manera que hoy vemos nosotros de compensar eso es con productividad. O sea, que hemos estado incorporando algunas máquinas costosas con algunos cambios de procesos para que la producción aumente. Hoy estamos en 40, necesitamos estar a fines de este año en 50 ascensores mensuales. La producción, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente tenemos varios proveedores, hay varios talleres que trabajan prácticamente en un porcentaje muy importante para proveernos a nosotros de distintas ciudades más grandes o más pequeñas que están alrededor nuestro. Pero del ascensor se fabrica todo. Se hace la cabina, se hacen los procesos de pintura, se hacen los procesos de aluminio, de curvado, de conformado, se hace montaje curvado de policarbonato, con hornos. En realidad fabricamos entre nosotros y nuestros proveedores el 100% del producto. Yo y Carlos Azcúa hacía referencia a la importancia que había tenido el patentar este producto en diversos países del mundo. Para quienes no saben o no conocen lo que es el patentamiento, es una de las herramientas fundamentales para proteger un producto y es una de las primeras cosas que se hacen en una gran cantidad de países del mundo. No así en Argentina, donde no tenemos una clara costumbre, una clara cultura de patentar las cosas que se van desarrollando. Muchos miden a los distintos países a partir de la cantidad de patentes. Son indicadores que hablan de la innovación y el desarrollo industrial que tienen los distintos países, la cantidad de patentes que van inscribiendo. Esto es lo que va a explicar Azcúa cómo ha sido y cómo fue este proceso de patentar y la situación que se encuentran en las patentes. Bueno, Ensa exporta su gran producción a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos va a todo el mundo. También hay una planta que está licenciada por nosotros en Dubái y también tenemos algo vinculado en España, o sea, para Europa. Pero diríamos, es desde Argentina y también desde Estados Unidos, que son los principales canales donde nos movemos. ¿Y desde estos lugares están llegando a cuántos mercados? Y bueno, yo diría que al mundo entero. O sea, Europa en todos los países hay, en Asia en casi todos los lugares importantes hay, en Oceanía también estamos. Y en América, América en realidad, como nos traccionó tanto Estados Unidos para esos otros lados, no lo hemos abordado América Latina. Y ahora sí estamos intentando establecer sucursales o algo así, distribuciones en América Latina. O sea, en estos momentos empezamos a concentrarnos en ese mercado. Y por último, queríamos saber cuál es el objetivo y cuál es el camino que está siguiendo la empresa para el futuro. El patentamiento es un procedimiento que se lleva adelante a partir de lo que se llama el Convenio de París, que diríamos significa la introducción del producto a partir de un desarrollo y un dibujo técnico. Ese desarrollo y dibujo técnico entra en las oficinas de patente de cada país el que uno elige, pero se toma como base el primero, en este caso fue Argentina. Y desde el momento que uno lo introduce dentro del Instituto de Patentamiento, uno tiene 365 días para llevarlo a los países del mundo en los que quiere registrar la patente. Donde no lo haces, el invento queda de dominio público. O sea que hay que tomar una decisión muy fuerte porque es muy caro ese proceso. Te cobran los dibujantes, los traductores, los desarrolladores de cada país una tarifa muy alta. Y a su vez puede ocurrir de que ese producto que uno ha intentado patentar en algún país del mundo que en realidad es novedad, diríamos es verdadera novedad, ese país considera que no es novedad. Así nos pasó a nosotros en Estados Unidos donde el oficial de patentamiento tomó el producto, lo cortó longitudinal y transversalmente y dijo acá que tengo bisagra no es novedad, que tengo acá tirador de puerta no es novedad, que tengo acá tal pieza no es novedad y lo rechazó. Eso significó que hubo que hacer una apelación que costó mucho dinero y después de varios años después salió el patentamiento. Esto es el patentamiento lo que te posibilita es el bloqueo de que alguien entre a fabricar o comercializar el mismo producto. Bueno, ya nuestro patentamiento ha caído el plazo de vigencia, pero nosotros hemos hecho otras registraciones que todavía no han salido que nos van a permitir seguir estando solos en el negocio. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.